del 4 al 10 de octubre en esta capital con actividades presenciales y virtuales se efectuará el noveno festival internacional cuentos y flores vamos a tener seis narradores invitados vamos a tener de colombia a freddy ayala vamos a tener a bonifazo fogó de camerún lorena álvarez de uruguay vamos a tener a priscila y juliana que vienen de brasil vamos a tener a fabián davido artíz de colombia también y bueno vamos a tener dos funciones dos funciones presenciales en el teatro jj herrera dos funciones de cuentos para adultos en la tasca del cantor a estas actividades se suma el taller de narración oral con cupo para 20 personas que quieran disfrutar de este rescate intemporal que gracias a la beca que ganaron del fondo nacional para la cultura y las artes es una realidad la narración oral sigue viva pervive y pervive en muchos en muchos ámbitos no nada más no nada más en el pueblo no nada más allá donde donde se cuenta cuentos de manera tradicional en las comunidades al calor de la fogata o por las noches aquí mismo sigue viviendo y una prueba de ello pues es tiktok ahí se cuentan historias ahí se cuentan historias muy cortitas no hay hay varios compañeros narradores que están incursionando en esto no que están contando pequeñas historias por medio de tiktok por medio de de instagram el festival en su modo presencial contará con cupos limitados guardando las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de salud para este tipo de espectáculos berta lópez aguayo r tv más noticias